¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Estamos ahorita con una Mazda CX-7, en otro video se rompió el radiador, se corrigió, se compuso, pero eso ocasionó que se sobrecalentara la camioneta, se enchuecó la cabeza y se reparó. Arrancó, no tuvo ningún problema, funcionó perfectamente como un mes, sí, más o menos como un mes, y de repente empezó un ruido, un tac, 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 tac. Ya se revisaron bielas, se revisaron metales y todo eso está bien, no se están rayando, entonces quiere decir que no es una biela, aquí tengo la camioneta prendida, no sé si se alcancen a escucharlo. Así, aunque esté cerrado, sigue como un tac, 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 muy, muy leve, vamos a abrir el motor, de hecho aquí también adentro del coche se escucha, y nos prende el check, y de hecho, bueno, después de que empezó esa falla, se escuchó el matraqueo, tac, tac, parpadea el check, y la camioneta como que no responde luego, o sea, sí tiene potencia y todo, pero no responde como debe de ser, y de hecho, si le aceleramos, después de 3 mil no se va a alcanzar a escuchar, después de 3 mil se oye como un... no sé si se alcanzó a escuchar como si la cadena pegara entonces no sabemos si la cadena esté mal o pudiera ser el engrane del BBT porque lo escaneamos y nos marca el código P0012 que quiere decir que es relacionado a la válvula BBT entonces puede ser que la válvula BBT no esté funcionando ya igual por el mismo calentón o que el engrane se haya dañado también igual por el mismo calentón que se dio la camioneta entonces pues vamos ahorita a quitar la tapa de puntería, vamos a quitar la tapa donde va el engrane y vamos a checar o vamos a ver si hay algún movimiento que se vea ahí o se vea dañado el engrane para esta Mazda por lo que nos está haciendo y por lo cual también nos está marcando como nos marca que está retardado bueno el BBT retarda nos está fallando también los cilindros y nos está marcando Missfire 2 y Missfire múltiple entonces es bien cierto que la Mazda tiene un ruido un poquito el motor un poquito más más ruidoso que otros carros por esto es por los inyectores que son como es turbo son de alta presión los inyectores y hacen un ruido más que los normales entonces pero ese ruido que se escucha ahorita como cascabeleo no es normal en esta Mazda así que digan ¡ay no lo dejaste bien! ¡jajaja! ¡tus pinches reprobados! ¡tus pendejos! ¡ni siquiera sabes para qué le metes mano a los carros! antes de que digan eso este no es normal que después de un calentón y dependiendo el tipo de calentón que le des a tu carro o un carro le van a salir detalles eso es lo más normal del mundo como puedes tener la suerte de que nada más sea la cabeza lo armes y no tengas ningún problema como puede ser que lo armes y te salgan detalle tras detalle tras detalle entonces aquí hay que quitar la tapa de punterías para acceder al al engane BBT y poderlo quitar vamos a ver si funciona si se hace su función y también vamos a checar ahí el árbol entonces y si algo tiene ahí mal el engane BBT pues también hay que cambiarlo o hay que quitarlo y para eso hay que quitar toda la distribución entonces pues sí es normal de hecho hay que usarla para ver después del calentón hay que usar el carro camioneta para ver si todo funciona bien o le van a salir detalles una vez nos pasó en un hasta 2008 2007 le dieron un super calentón imagínense el calentón que le dieron los sensores del árbol de leva los dos se derritieron el múltiple de admisión que va por la parte de atrás se derritió o sea imagínense el calentóncísimo que le metieron pero pues es normal vamos a empezarle y vamos a ver vamos a desarmar la tapa de punterías es de cualquier otra cosa vamos a tener que quitar otra vez el intercooler zafarro de aquí zafarro de las mangueras quitarlo entonces ya quité el intercooler ahora vamos a tener que quitar conectores todos bobinas para liberar la tapa aquí la tapa nada más se libera con las bobinas y ya y ya quitamos la tapa vean esta es la tapa y si pueden ver miren después del ajuste todo sigue otra vez limpiecito el aceite clarito todo bueno del medio ajuste y el estado también vean sigue todo completamente limpio el aceite de hecho se ve limpiecito sin nada de rebaba nada por eso les comentaba que el ruido no viene de abajo de la biela si no ya el ruido si fuera la biela pues ya estuviéramos desgastando metales y ya tuviéramos mucha rebaba ahora lo que si veo aquí por ejemplo la cadena vean nos damos cuenta en esto vean la cadena está demasiado cuanca bueno gire manualmente el motor para revisar esto aquí tenemos un el segurito del engane y al parecer está bien luego se dan estos enganes este segurito se brinca o se vuela pero en su defecto este vean está en su posición sin ningún sin ningún problema vale entonces aquí no tenemos problema otra prueba movemos con bueno con una llave yo aquí si me defecto el perico aquí lo agarro y movemos el el árbol este árbol también se debe de mover conforme al engrane se dan cuenta si ustedes pueden ver se mueve conforme al engrane o sea lo muevo hacia atrás y vean se mueve con todo el engrane lo muevo hacia enfrente otra vez y regresa con el engrane eso quiere decir que en teoría entonces el ruido que tenemos no es el engrane porque aquí si el engrane estuviera mal cuando nosotros movemos el árbol hacemos esto se movería simplemente nada más el puro árbol muy leve pero sin el engrane aquí se mueve completo entonces lo que si me doy cuenta es que tiene demasiado juego esto no debe de tener juego vean como se hace la cadena ahí se estira la cadena ahí baja entonces ese es el juego que tenemos más que nada tenemos ese juego tenemos ese juego vean y aquí también se alcanza a ver cuando yo muevo el engrane como que brinca la cadena entonces lo más probable aquí estoy viendo que el engrane puede ser que no tengamos ningún problema en ese sentido lo que me estoy dando cuenta es que la cadena está guanga vale la cadena está demasiado guanga y a lo mejor por eso tenemos el ruido del golpeteo y no sé si se nos escucha cuando echamos a andar que acelerábamos nos soltábamos y se veía así como un como un como un puede ser que la cadena cuando sueltas el acelerador pues se regresa y hace efectivamente que esto se aguanga entonces aquí que pudo haber pasado que del calentón la cadena pues sufrió también daño y pues ya sufrió pérdida o mejor de tensión en el tensor o en la misma cadena en el mismo metal entonces eso es lo que tenemos aquí el carro arranca funciona pero tenemos ese ruido y tenemos un poco de pérdida de potencia de todos modos ahorita también lo que voy a hacer este voy a quitar la válvula bbt y la voy a checar a ver si funciona si si se está activando porque también podríamos hacer que por que por que no esté llegando aquí no se llene la presión de la válvula también tengamos ese juego que está no hay presión adentro del engrane y pues tenemos ese juego entonces vamos a ver si esa válvula también funciona entonces ya checamos el engrane que no tenemos problema al parecer el engrane está en perfecto estado no tenemos ningún problema ahí vamos a checar la válvula ya la quité vean aquí yo ya la conecté tengo un cable conectado a corriente de la batería y otro cable lo tengo ahí en la de en la de tierra y aquí vamos a conectarla y debe de funcionar la válvula si ya puedo agarrar bien ahí debe de funcionar o debe de no funcionar y si se pueden dar cuenta la válvula funciona entonces la válvula funciona no tenemos ningún problema en ese sentido la válvula está bien está funcionando recuerden la válvula recibe 12 volts si yo conecté aquí la batería directamente alguien más si la quieren probar la pueden probar con una pila cuadrada igual y no importa donde pongan el cable ya sea derecho o izquierdo la válvula debe de funcionar si es que sirve en este caso pues vean vale entonces la válvula está bien entonces lo que tenemos problema aquí pues va a ser en la cadena vale a lo mejor lo del calentón que se dio en el momento arrancó bien y todo pero pues ya se quedó sentida la cadena entonces ya les mostré lo que tendría que hacer en teoría ahora aquí me quedó a mí la duda porque vean aquí no tenemos problema vale pero lo volví a poner a tiempo lo volví a echar a andar del coche y seguía haciendo el ruido entonces aquí la cadena vean ya se volvió a poner guanga y lo que me di cuenta es aquí vean sin mover el árbol yo puedo mover el engane miren y no se mueve el árbol o sea ya aquí si tenemos problema con el engane si pueden darse cuenta vean ese juego ese juego no es normal no lo debe de hacer el engane primero estaba guanga porque pues movíamos el árbol se movía con toda la cadena y la cadena estaba súper guanguísima aquí ya quedó más tensa pero aún así vean tenemos juego en el engane de chanda y seguía haciendo el ruido entonces sí el problema está en el engane y bueno llegamos al final de este video realmente lo que les quería mostrar aquí era la falla que traía la Mazda buscar relacionado a lo que nos marcaba el escáner que viene siendo el atraso del tiempo entonces revisamos la válvula BBT y está perfectamente funciona hace su función la válvula de ahí les mostré cómo checar el engrane o sea cuando el engrane está mal tenemos un segurito que es el que piqué ese seguro cuando está dañado se bota eso hace que ya no haga la función para que el engrane adelante el tiempo la otra prueba es estando bien el tiempo bueno estando los engranes bien tú mueves el árbol pero el engrane BBT no se debe de mover qué pasó aquí que cuando yo movía todo el árbol se movía el engrane completo pero tenía demasiado juego completo engrane y árbol entonces ahí me quedó una super duda tuve que volver a bajar todo tuve que volver a poner a tiempo de hecho ese video se lo voy a subir después también de la puesta a tiempo de esa Mazda y quedó super tensa la cadena otra vez o sea quedó bien tensada sin ningún problema la cadena armamos volví a echar a andar y se quitó el ruido unos segundos me parece bueno se quitó el ruido pero después volvió a marcar la falla del atraso del tiempo entonces volví a destapar la tapa de punterías y efectivamente pues la cadena estaba otra vez guanga y ya fue cuando me di cuenta que el engrane tenía juego si ustedes se ponen a cuenta eso no lo debe de hacer el engrane o sea no se debe de mover para nada entonces ese engrane ya debe de estar roto por la parte de adentro internamente o sea hay que cambiarlo no va a quedar de otra entonces realmente todo el relajo ahorita que está haciendo eso es el engrane se puso a tiempo bien queda bien tensa la cadena el engrane como tiene juego se mueve y se aguanga la cadena y aparte tiene ese tac 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 ese matraqueo el engrane y aparte no adelanta el tiempo y siempre está como atrasado vale bueno ya hasta aquí voy a dejar el video espero que os haya gustado les haya gustado caso aportense más de cuídense bien bye